en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el concepto de una trinidad o naturaleza triádica de lo divino forma parte de nuestra psique desde hace miles de años y ha aparecido en relatos de la creación mitos escritos religiosos y textos sagrados de todo el mundo sin embargo hasta el día de hoy siempre se piensa que la trinidad tiene su origen en el catolicismo romano sobre todo en el concilio de nicea del año 325 el primer concilio ecuménico de obispos cristianos en el que se decidió el consenso de creencias para toda la cristiandad incluida la trinidad como la triple naturaleza de la persona de dios sin embargo las referencias a la trinidad o algo parecido aparecen en muchas religiones mayores y menores los primeros conceptos cristianos de la trinidad se moldearon a partir de la terminología judaica para la descripción de un dios sin género posteriormente más con masculinizada por los cristianos y yo soy el documentalista y esto es 3 el número perfecto la trinidad de dios en las religiones y descubrí en medio de la verdad existen el documentalista en el ciclo 9 después de cristo el filósofo celta erigena desafió la visión de la trinidad de agustín más bien antropomórfica de tres personas en un dios con su visión mucho más filosófica de dios como nada y todo la dirección de la iglesia cristiana luchó por mantener el control de la doctrina que presentaría al público incluida una interpretación comprensible de la trinidad como las personas de dios a pesar de la resistencia de quienes no eran capaces de ver a dios como ninguna estructura o personaje esta lucha continúa hoy en día en las iglesias donde el concepto de la trinidad presenta una vaga comprensión de quién es dios y por qué debe tener tres caras diferentes la trinidad ha seguido siendo uno de los misterios sagrados más elusivos en el cuerpo del cristianismo y uno que suscita debate en el catolicismo incluso hoy en día ya que los feligreses modernos buscan una comprensión más fundamental de por qué la persona de dios es triple y no singular pero lo contiene todo todo es uno uno es todo la trinidad en las religiones globales curiosamente el judaísmo rechazaría la trinidad basándose en su creencia de que otorgar a jesús la divinidad era una blasfemia para los judíos jesús era un hombre no una persona divina o un aspecto de dios las trinidades también aparecen en las tradiciones orientales las traducciones modernas del tao te ching 1996 la cábala esencial 1995 el vagabakita 1986 y el libro tibetano de los muertos 1994 sirven para proporcionar una visión inusual de cómo se ve y se entiende este concepto de una naturaleza triple de la realidad y nuestro papel en ella las tradiciones orientales eliminan el aspecto de una divinidad o figura divina descrita por la trinidad en el libro tibetano de los muertos los tres cuerpos de la buda edad presentan niveles triádicos de existencia una persona es responsable de sí misma en los tres niveles cuando se alcanza la buda edad la triada se convierte en los tres cuerpos de buda el cuerpo ordinario se convierte en el cuerpo de emanación la palabra en el cuerpo beatífico y la mente en el cuerpo de la verdad los tres cuerpos de buda se correlacionan con el cuerpo la mente y el espíritu y podríamos llegar a decir con el concepto del padre como dios el hijo como persona y el espíritu santo como el proceso por el que una persona se convierte en uno con dios y también sugerir una explicación más unificada y orientada al proceso para la trinidad incluso vemos paralelos en el tao de ching en las tres joyas o tres tesoros de buda el dharma ley o acción y la sangha comunidad los jainistas reconocen la trinidad de samyang darsana visión correcta samyang nana conocimiento correcto y samyang karitra conducta correcta en el vagab kita está la triple naturaleza del ser tal y como se la contó a arjuna el dios hindú krishna y en la cábala la rama mística del judaísmo encontramos conceptos similares sobre el aliento sagrado como necesario para la unión con la divinidad y las tres emanaciones originales del insof todo lo que es la nada la sabiduría y el entendimiento estas tres emanaciones son la base sobre la que se formó toda la demás existencia en el árbol de la vida y cuya esencia se instó a los seguidores a no intentar comprender nunca tal vez la vaga naturaleza de la santa trinidad católica sea algo que los seguidores tampoco deben comprender al menos no a nivel consciente el monje budista vietnamita tisnat en buda vivo cristo vivo 1995 compara los conceptos occidental y oriental de la trinidad tras reunirse con el cristiano han comentó le dije al sacerdote que sentía que todos nosotros tenemos la semilla del espíritu santo en nosotros la capacidad de sanar transformar y amar cuando tocamos esa semilla somos capaces de tocar a dios padre y adiós hijo han presenta poderosamente la idea de la trinidad como el proceso de conocimiento directo de lo divino que trasciende todas las etiquetas y nombres religiosos afirma que la forma más segura de acercarse al espíritu santo es a través del concepto de atención plena y que alguien animado por la energía del espíritu santo es el hijo del hombre y el hijo de dios un concepto que no es ajeno a los budistas que están familiarizados con la naturaleza de la no dualidad la trinidad budista como la llama en de buda dharma y sangria presenta la trinidad como accesible a todos los seguidores muchas iglesias católicas siguen utilizando el espíritu santo como una herramienta para mantenerlo sobre las cabezas de sus seguidores como un espectro amenazador que escoge y elige sobre quién va a descender el catolicismo separa a los creyentes de la divinidad mientras que los conceptos orientales unifican a los creyentes con el propio aliento de vida y presentan una trinidad más centrada en el proceso y no en la persona el budismo enseña a los creyentes que el espíritu está disponible para todos que todos estamos infundidos con el poder del aliento sagrado 3 el número perfecto el número 3 se considera el número perfecto el unificador de las dualidades los cabalistas se refieren al número 3 como el número de la integración los seres humanos tienen una naturaleza triple cuerpo mente y espíritu tal vez nuestros antiguos antepasados comprendieron la naturaleza trina de la existencia en el nivel más profundo del subconsciente que luego se tradujo en símbolos y arquetipos que se encuentran en nuestras historias de origen mitos y textos religiosos quizá la propia trinidad no sea más que un símbolo del proceso de creación en sí y no la persona real de lo divino razón por la que ha seguido causando tanta frustración y debate en la iglesia católica en pocas palabras están buscando a dios en los lugares equivocados si consideramos la trinidad como un proceso de unión con el todo entonces tal vez dios padre sea el creador el hijo sea la creación y el espíritu santo sea el aliento sagrado que da vida a la manifestación física es decir el proceso de creación creador que crea la creación padre espíritu santo hijo y como se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de lo divino nosotros mismos somos trinidad es que caminan y hablan creadores que creamos la creación y yo soy el documentalista y esto fue 3 el número perfecto el simbolismo de la trinidad en las religiones del mundo